Bienvenidos al podcast de Ámbito Jurídico, un espacio para aprender y conocer las noticias jurídicas más importantes del país. Queremos que se mantengan siempre al día. Síganos en nuestras redes sociales para estar actualizados con nuestro contenido. Nos encuentran en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. En Instagram y Facebook estamos como Ámbito Jurídico y en Twitter como Ámbito Jurídico. Soy Camilo Quiroga y estas son las noticias más importantes de la semana. Esta semana se posesionaron Antonio José Lizarazo Ocampo en reemplazo de Alberto Rojas Ríos en la presidencia de la Corte Constitucional, así como la magistrada Cristina Pardo Schlesinger como nueva vicepresidenta de esta corporación. De otra parte, un anuncio del presidente de la República llamó la atención de la comunidad jurídica y de los medios en general. Se trata de la creación, por parte del gobierno, de un estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos. El anuncio fue hecho en el marco de una reunión adelantada entre Duque y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi. Hasta el 23 de febrero se recibirán comentarios a esta normativa, cuyo borrador fue presentado esta semana. Un fallo de unificación también sirvió para definir reglas claras sobre el impulso de procesos. La Corte Constitucional precisó que la administración de justicia debe ser pronta, cumplida y eficaz, y el respeto a los términos procesales debe ser perentorio y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales, por lo que el incumplimiento injustificado acarrea sanciones disciplinarias. Por otro lado, un concepto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar aclaró que el defensor de familia no tiene competencia para ejecutar una diligencia de allanamiento y rescate en los términos del artículo 106 de la Ley 1098 del 2006 si no es con ocasión de la protección y garantía de los derechos de los menores de edad, que es el principal argumento que debe quedar consignado en el acta cuando se efectúa el procedimiento. El levantamiento de un acta es prioritario e ineludible, pues este documento sirve como fundamento para que se realice un control posterior por parte de quien pretenda controvertir las acciones o presuntas violaciones o excesos que se pudieran cometer en la diligencia. Así las cosas, advirtió el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la actuación no puede adelantarse por la simple determinación libre de la autoridad administrativa, es decir, no puede quedar a su arbitrio. En materia laboral, la Corte Suprema de Justicia recordó que la causa de la contratación constituye un elemento subjetivo del acuerdo transaccional que no siempre figura expresamente en el instrumento que lo contiene. Por ello, para demostrarla, no solo debe acudir al texto del acuerdo, sino a las demás pruebas y circunstancias que rodean el caso. Adicionalmente, aseguró que la renuncia afectada por un vicio del consentimiento no puede equipararse al despido sin justa causa. Finalmente, recordamos un importante fallo que emitió la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que tuteló los derechos de la periodista Vicky Dávila y RCN a la libertad de expresión y debido proceso luego de revocar una sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá en la que había ordenado a la periodista y al medio el pago de perjuicios por cuenta de una cobertura radial hecha en el 2014. En su jurisprudencia, el alto tribunal sentenció que la tensión entre la libertad de opinión y la presunción de inocencia no puede resolverse limitando la libertad de expresión. No olviden dejarnos sus comentarios y suscribirse a ámbitojurídico.com y legismovil.com. Gracias por escucharnos y feliz fin de semana.